Me dio cambio y no se quejó ¿No se quejó? No ¿Qué situación inédita? ¿Qué situ... Lo filmé, Farad, se la con... ¿Qué situación inédita? ¿Qué situación inédita? ¿Qué pasa? ¿Dónde ves Inédito? ¿Qué pasa en la radio? Inédita Inédito ¿Qué hacen en la radio? ¿Qué tengas que sí? Inédita Inédita No, 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 no. Inédita 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 Una radio con... Inédita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se está riendo así? ¿Cómo es una radio poronca? Y la llamas adentro ¿Qué situación inédita? ¿Qué pasa? No lo puedo en serio La radio acá, pero la radio ¿Vos te querés reír de mí? ¿Por eso? No, bueno, ¿sabes qué es editar esto? Además, si me estás riendo en todas las frases No hagas el camasle Getrompo ¿Hace que el fiosco le pago? Ayer que el fiosco le pago con 100 pesos, el tipo me dio cambio con mi hijo.